Si estás trabajando aún con la versión CS6 de Ilustrador, no sabes el verdadero festín que te estás perdiendo. Bienvenidos. Colocar varias imágenes con un solo clic es posible desde la versión 2013 en Ilustrador. Me voy a Archivo, Colocar. Con clic y arrastrar elijo todas las imágenes y voy a dar clic en Colocar. Para ubicar las imágenes tienes algunos truquitos que debes conocer. Si presionas flecha derecha del teclado puedes elegir con qué herramienta vas a arrancar. Flecha izquierda, flecha hacia arriba o flecha hacia abajo. Vamos a suponer que no quieres empezar con esa imagen y si presionas la tecla de Escapar vas a quitarla. Otro truquito muy bueno es para insertar, clic y arrastrar para colocar la imagen o simplemente dando un clic y automáticamente la va a incorporar. No lo dudes y súmate a la fiesta de colores. Suscríbete a mi canal, déjanos tu comentario y te invito a ver la siguiente lección.